Paisajes de la Universidad Autónoma Chapingo 2015 Integrantes Leonardo Ruiz, Claudia Flores Fontanot, Jesús Corona y Antonio Arce Romero De acuerdo con lo visto en clase, las unidades inferiores del paisaje se definen por la descomposición morfológica de los tipos de relieve, o sea, por las unidades menores que componen la geomorfología. Sin embargo, las condiciones del campus de la Universidad Autónoma Chapingo presentan características del geotopo relativamente homogéneas. Por este motivo, los criterios utilizados para la limitación del paisaje fueron distintos. En un primer momento, se definió la extensión de la universidad como unidad general de estudio. Mediante el uso de herramientas de información geográfica, se delimitaban unidades tomando en consideración los factores geoecológicos del paisaje, específicamente factores indicadores por ser los de mayor facilidad para su interpretación al nivel deseado. Se tomaron en cuenta los usos y la vegetación del campus. Asimismo, recurrimos al análisis de la dinámica de uso de diferentes edificios, su historia, concurrencia y función. Zona Campus Central Se caracteriza por ser una zona de edificios administrativos principales, donde la mayoría de las construcciones se remontan a la época de las haciendas. Su estructura se compone de parches de edificios, donde la matriz está dominada por planchas de concreto. Asimismo, contiene algunos linderos de árboles. Dice A Cuenta con una matriz de edificios y parches de jardineras. Los linderos superiores se encuentran compuestos de árboles. Preparatoria agrícola y agroecología Su dinámica está compuesta por dos edificios de la misma edad y mismo diseño. Cabe destacar que aquí se concentra la mayor densidad de estudiantes, lo que hace particular a este paisaje. Campos Agrícolas La matriz consiste en los campos con usos agrícolas, donde varios de ellos presentan parches de árboles. Observamos así un corredor de árboles en zonas centrales del paisaje, además de tener linderos con zonas de edificios del campus. Cabe mencionar que esta unidad es la que presenta la mayor superficie en comparación con el resto de Chapingo. Área de Estotecnia e Ingenierías Este paisaje se caracteriza por tener un corredor central de jacarandas, teniendo una matriz de edificios y parches de zonas arboladas. Área de dormitorios y comedor Este paisaje es característico por tener una matriz de edificios, los cuales tienen en común ser de tamaños similares y estar orientados hacia la misma dirección. Área de Ladisifo Área de Ladisifo Es un paisaje que genera nichos para distintas especies de aves. En este caso, se consideró que los edificios son los parches y la vegetación da lugar a la matriz. Área deportiva Destacan las áreas planas y verdes, por lo que en este caso la matriz está compuesta por dichas áreas. Observamos parches de edificios deportivos, además un parche relacionado a la pista de atletismo con una forma ovalada muy marcada. Invernaderos centrales Invernaderos centrales La matriz está formada de zonas desprovistas de vegetación arbórea. Existen algunos parches de invernaderos y árboles. Sus linderos inferiores limitan con zonas arboladas del paisaje conocido como bosque central. Bosque central Se destaca por ser la vegetación arbórea su principal uso de suelo, misma que compone una matriz y cuenta con edificios como parches. Presenta la mayor densidad vegetal en comparación con el resto de paisaje. Conclusiones La visión de paisaje es una disciplina que nos permitió analizar al territorio desde múltiples enfoques, escalas y criterios. A pesar de que conocíamos el campus universitario desde hacía mucho tiempo, encontramos elementos que fueron nuevos y sorprendentes. Consideramos que la posibilidad de zonificación de unidades del paisaje es ilimitada, por lo que entre más personas viertan su criterio, la delimitación será más integral y diversa. La visión del paisaje es una disciplina que nos permitió datar cada 5.7 de las casas. Gracias por ver el video.